Continuamos con Bárbara, Daniela y Luis y llegan Memo y Sac de la Adictiva ¿Cómo están? Bien, gracias, muy bien Permítanme felicitarnos por sus dos nominaciones en los premios de la radio Claro, muchas gracias Banda del Año y Canción Banda del Año Sí, sí, bien contentos Invitamos a toda la gente a que nos ayude a ganar este premio pero vamos bien contentos ya No, seguro lo van a ganar Boten por nosotros Así será Y bueno, y al ratito nos van a cantar en peligro de extinción pero es momento de jugar esto que se llama ¿Qué dijo la audiencia? Sin meter las manitas Eso ya es como estar haciendo trampa, ¿eh? Ahí les va la primer pregunta Pongan atención, me tiene que dar la respuesta más popular Menciona algo que haces para relajarte ¿Y quién aprieta primero? Platanito Algo que digas tú No, pues con esto me pongo así muy relajadito Pues me hago una meditación ¿De veras? Meditar Meditar, dice Platanito Ah, yo estaba pensando otra cosa Bueno, vamos a ver si en la respuesta se está Meditar No estaba Platanito Así que la oportunidad es para Bárbara Ok, bueno ¿Qué haces tú? Algo que haces para relajarte Me echo un tequila Tomarse un chupirún, un gringo Vamos a ver si está ahí No besar con un tequila Sí, sí estaba a tomar, Bárbara Muy bien Entonces Es el momento de que le pregunte yo a Daniela Menciona algo que haces para relajarte, Daniela Bailar con mi pareja ¿En dónde? Ay, sí, ¿en dónde? ¿No quieres toda la historia, güey? ¿La respuesta es bailar? Bailar Dijo bailar, Daniela Bueno, vamos a ver si está bailar ahí En las respuestas que nos dio el público Primer strike Menciona algo ¿Qué haces para relajarte? Me voy a un spa Un masaje Algo así ¿Un masaje? O sea, que te den un masajito Que te hablan Que aflojes el cuerpo Vamos a ver si está ahí Masaje con financialismo ¡No! Vamos al robo de puntos Con mis amigos de la adictiva Y con Platanito Menciona algo que haces Para relajarte Está fácil Echarnos un churrito ¡No! Pañito No, yo un churrito O sea ¿Lo dejamos en qué? ¿Un cigarrito? No, un cigarrito Está ahí Echarse un cigarrito Fumar ¡Sí estaba! ¡Se robaron los puntos! ¡Bien! 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 Y es el turno de que yo llame A Memo Y a Daniela A este estrado, por favor Maritas atrás ¡Bien! Listos para la pregunta Y ahí va Váyanse fijando ustedes Problema que te puede pasar Cuando estás en el baño En el WC Y apretó Memo Problema Que no haya papel De rollo Vamos a ver si está ahí Que no haya papel de baño En la respuesta ¡Sí! Es la primera La más principal Regresa a tu lugar Daniela Entonces vamos con Isaac Problema que te puede pasar Cuando estás en el WC En el baño Se tapa el baño Vamos a ver si está ahí Que se tape el baño ¡Bien! Primer strike Así que vamos con Platanito Problema que te puede pasar Cuando estás en el WC Pues que... Que no caiga Lo que tiene que caer ¿Cómo que no caiga? Sí, o sea que... ¡Ay, ay, ay! ¿Que se atore? No salió nada Bueno, que estés en el baño Y no salga absolutamente nada ¡Ay! ¡Robo de puntos! ¡Robo de puntos! Problemas que te pueden pasar Cuando estás en el WC En el baño Les recuerdo que es en equipo La pueden discutir Ya la tienen, ¿no? Que no cierre la puerta Ya tenemos que... Para hoy Que esté bien asqueroso La tapa del baño Donde te sientas Lo que hacen los hombres siempre No dejarla ahí Vamos a ver Que huela mal Que esté sucio Que esté puerco Cochino Marrano ahí ¡Sí! ¡Qué huevo! Efectivamente Se llevan los puntos Pues este juego Está muy reñido Hasta el momento Así que es el momento De que venga Isaac y Luis A este podio ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con Pedrito! Ahí se saluda Como buenos camaradas Entre nosotros No hay problema No hay rencor Ahí está la pregunta Cosas que puedes hacer Con el celular ¿Quién aprieta primero? Isaac Mandar mensajes Ah bueno Pues vamos a ver Mandar mensajes Está ahí En las respuestas ¡No estaba! Es popular Bueno Pero el público La respuesta Si no está ahí Así que Luis Tienes muy buena oportunidad De llevarte los puntos ahora ¿Hablar por teléfono? Pues sí ¿verdad? Pues sí Es un celular Por lo más común Hablar por teléfono Es verdad Y se nos olvida Que para eso sirve Vamos a ver si está ahí Hablar por teléfono ¡Sí está! Hacer llamadas Así que nos vamos Con ustedes equipo Muy bien Cosas que puedes hacer Con el celular Bárbara Ver porno Ay Dios santo ¿Para qué lo usa uno Sino para ver porno? A ver Está ahí Ver porno Primer strike Vamos con Daniela Concéntrate Cosas que puedes hacer Con el celular Pues los selfies Tomar un selfie Vamos a ver Si está ahí En las respuestas Tomarse una selfie ¡No estaba! ¿Qué le pasó al público El día de hoy? Así que vamos Al robo de puntos Rápidamente Con la adictiva Y con platanito Memo Isaac ¿Ya la tienen? Sí A ver Redes sociales Todo ¿Qué? High five Tinder Tinder también Oh mira Bueno vamos a ver Si está ahí Redes sociales ¡Sí está! Redes sociales ¡Uy! ¡33 puntantes! Por lo tanto Los vencedores De esta contienda Son Memo Isaac De la adictiva Y platanito Esto fue ¿Qué dijo la audiencia? Muchísimas gracias A Bárbara Daniela Luis Gracias por haber venido Anoches con platanito Amigos ya lo saben Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Compártanlo también Oigan Si les gustó Qué bueno Y si no Pues se los va a cargar El payaso ¡Ay wey! ¡Gracias!